Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y llevo ya más de 15 años pues haciendo páginas web y enseñando a hacer páginas web a mis alumnos. En este vídeo vamos a ver una pequeña comparativa muy rápida de dos preprocedadores CSS, tanto SAS como LES, que son los más conocidos. Vamos a ver primero las coincidencias de ambos, las ventajas de SAS frente a LES, las desventajas de SAS frente a LES y finalmente cuál es la decisión final que yo tomaría. En principio, la principal coincidencia es que ambas son opciones válidas. Ambos son preprocesadores CSS que nos va a permitir automatizar todo nuestro proceso de creación hoja de estilo dentro del desarrollo frontend, haciendo que este proceso sea automatizable y que nos permita re-usar mi código CSS de un proyecto a otro. O sea que en principio las dos son herramientas válidas. ¿De acuerdo? Además, ambas nos proporcionan ciertas características de los lenguajes de programación, como variables, estructuras de control, etc. Si bien es cierto que, como ya veremos posteriormente, ambas opciones no proporcionan todas las posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ventajas veo yo de SAS frente a LES? Básicamente, SAS es mejor para CSS3, sobre todo porque si la asociamos como herramientas como Compass o Bourbon que me permiten desarrollar CSS3 de manera mucho más rápida con muchas librerías ya estandarizadas. ¿Vale? LES sí que existen recopilaciones de librerías, pero no, ni tan extensa, ni tan útiles como pueden ser Compass o Bourbon. ¿De acuerdo? Además, LES, perdón, SAS tiene mejores estructuras de control, como son estructuras de control condicionales, bucles como for a while o la estructura de control each para recorrer mapas. Este tipo de estructuras no están todas en LES. ¿Vale? Así que de momento SAS ganaría también eso. SAS de manera nativa me permite minimizar la salida de mi fichero CSS y eso LES no lo permite. Y además es más usado si atendemos por lo menos a los repositorios que están en GitHub. ¿Vale? Que sabéis que es un estándar a la hora de medir el uso de tecnologías. Incluso hay estudios de estos de Developers Survey que indican que es más usado. ¿De acuerdo? En cuanto a las desventajas, como tiene menos estructuras de control, pues SAS es un poco más complejo. ¿Vale? Con lo cual a veces es un poquito más complejo de aprender que LES. Y además la documentación de LES, y esto es una cosa un poco subjetiva, es a nivel personal, yo creo que está mejor que la de SAS. ¿Vale? SAS tiene todo bien documentado, pero a veces es difícil encontrar la explicación. ¿Vale? Entonces, si tuviéramos que decidir, mi decisión final sería SAS. ¿De acuerdo? Pero no está de más que probéis una herramienta y la comparéis vosotros en el mundo real con la otra. De todas maneras, si no os fiáis de mi opinión, preguntar a la gente de Twitter, que este año, en el 2019, en la nueva versión de Twitter, perdón, el año pasado, en el 2018, en la nueva versión de Twitter, decidieron cambiar de preprocesador y ya dejar de usar LES para usar SAS. ¿Vale? Si ellos tomaron esta decisión, pues por algo sería, no solo por lo que yo os pudiera decir. ¿De acuerdo? Así que si empezáis de cero, mi recomendación a la hora de elegir un preprocesador CSS sería SAS. Y hasta aquí este vídeo sobre SAS. Espero que os haya gustado y si estás interesado, haz clic en el botón y accederás directamente al curso en Open Webinars.